Iván, partidazo en la línea de los últimos partidos. Se ha recuperado el pulso y hoy merecía victoria ante el Guernica. Sí, era un partido complicado, un rival directo que te exige mucho porque tiene la capacidad de tener mucha posesión. El equipo ha creído en todo momento, hemos sabido sufrir y hemos hecho un gran partido. Una primera parte, como hemos hecho en muchos encuentros, lo que pasa es que luego en la segunda se ha sabido sufrir, se ha sabido trabajar, se ha hecho con orden, muy serio. Incluso me antojó que las ocasiones claras han sido para ampliar al marcador. Sí, yo creo que hemos hecho un partido muy completo. En el primer tiempo hemos sido capaces de robar en campo contrario y hacerles daño. Es un equipo que te exige mucho y el equipo ha estado a un gran nivel defensivamente. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, un partido de mucha dificultad porque se nos han lesionado muchos jugadores y la verdad que muy contento. Muy ilusionados con tres victorias consecutivas que no es fácil y sobre todo por lo que es el fútbol, que tú me sueles decir, ¿no? En dos semanas, el día de las llanas, un poco todos alicaídos y en dos semanas ahí estamos. El fútbol es así, es así de difícil y así de bonito, ¿no? Yo creo que hemos sabido sufrir durante muchos momentos del año, que yo creo que nos hemos merecido mucho más y nos ha costado tener esa recompensa. Hemos seguido creyendo, los jugadores han seguido creyendo y ahora estamos en una dinámica buena y hay que seguir. Intensidad hasta el final, 90 minutos intensísimos del equipo. Sí, yo creo que al equipo no se le puede pedir mucho más en cuanto a esfuerzo, sacrificio y la verdad que valorar el trabajo que hace el grupo. Y fútbol es fútbol para lo bueno y para lo malo, porque lo malo se endure algunas lesiones, ¿no? No es normal que se lesionen prácticamente dos en dos, dos centrales y el portero. O sea, es que es rarísimo, pero bueno, ha sucedido hoy, a no ser el equipo ha mantenido, pero pues las bajas que se acumulan. Sí, bueno, hemos tenido que pagar mucha factura para poder ganar hoy. Lo mejor es que el equipo sea repuesto, que haya seguido compitiendo muy bien y la plantilla está para eso, ¿no?